Pocas pulgas, gracias por estar con nosotros. Están las chicas y los chicos de SOS Corazón Animal de Buenos Aires ya en pantalla en un ratito nada más. Con nosotros, con tres adopciones maravillosas de Bartolo, Oso y Gali. Acá están. Muy bien, chicas. Bánquenme un poquito, porque primero les quiero contar que estamos buscando a Vito, que es un gatito que se perdió el 15 de junio en Villa de Boto. Gente amiga, este es Vito. Y lo estamos buscando, la familia está desesperada, muy preocupada, por supuesto. Es como el hijito de una amiga nuestra, de Eva. Se pueden comunicar al 66635410. Si lo ven, responde al nombre de Vito. Mirá lo que es esa caripela. Desesperada Eva y su familia buscándolo. Así que, por favor, si lo encuentran a Vito, nos avisan. Eva, 66635410. El pobre Vito está perdido en el área de Villa de Boto. Andá a saber si anda por ahí o las inmediaciones, pero estén atentos, por favor, y nos avisan. Cualquier cosa, pocas pulgas, guión bajo, C9. ¿Cómo están Florencia y Romina? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Hay alguien más, me parece, me engañaron. Hay una Florencia y una Romina. ¿Y quién más? Bessi, Bessi. ¿Cómo? ¿Y Tefi? Mi mamá. Ah, Betti, Betti. Betti, Betti. Betti, Betti. ¿Cómo andás, Betti? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ahí están con los tres. ¿Por cuál quieren arrancar? Bueno, primero, ¿cuánto hace que existe SOS Corazón Animal? En Moreno, ¿no es cierto? Sí, estamos en Moreno. Estamos trabajando en conjunto con un grupo de personas hace poco más de dos años. Y, bueno, de a poquito vamos juntando y llegamos a lo que es ahora Corazón Animal. Muy bien. ¿Ustedes tienen refugio o todo tránsito van colocando? Tenemos tránsitos en varias zonas. Tenemos acá en Cuartel Quinto Moreno. Tenemos en San Miguel, en Casabio. Tenemos algún otro colaborador que nos puede transitar, pero la verdad es que estamos un poco desbordados. ¿Cuántos perritos al momento hay colocados por ahí y rescatados por ustedes? Y más de 30 seguramente. Bien. Tengo la gente rescata, pero son más de 30. Y acá solamente hay 15, 20 animales. Bien. Bueno, vamos a ir con el primero de ellos. ¿Les parece? Nosotros tenemos videítos para ir mostrando y que la gente los vea bien y mejor. Creo que está por ahí Bartolo, pero vamos a mostrarlo también. Este es Bartolo, que te lo mostrábamos antes, un peludo hermoso. Bartolo lo habían encontrado abandonado en la calle, con una patita destruida e infectada. Lo asistieron, le amputaron la pata. Lamentablemente estás viendo que le falta un pedacito de la misma. Y hoy está 100% recuperado y con vida normal. ¿Qué tal es Bartolo? ¿Qué edad tiene y cómo se lleva con otros perritos? Y para que la gente sepa si lo quiere adoptar. Bartolo lo tiene, calculamos aproximadamente entre 9 y 10 años. Se lleva bien, con perros, con barros. Es un animal muy tranquilo. Muy cariñoso. Y bueno, tiene una vida normal. A pesar de que tiene tres patitas, tiene una vida totalmente normal. Yo creo, y me doy cuenta porque lo veo en la calle, porque la gente me lo dice y demás, que ya el concepto que venimos tirando todos hace un tiempo largo ya, del adoptar o compres, del no al maltrato animal y qué sé yo. Creo que en este tema de discapacidad de perros ya está bastante claro el mensaje. Viste que a la gente le falta una patita y como que va, no es un problema. No lo miran raro. No es que se dejan de adoptar perritos que lamentablemente han sido atropellados y demás, o que por infecciones le falta una patita. Yo ya creo que no es condicionante. Es más, genera mucha más empatía y amor también muchas veces. Y volver a decirles que sí, que tiene una vida totalmente normal. Como la de oso, que es el segundo caso, que lo atropelló un auto, que lo dejaron tirado, que no pudo salvar la patita trasera, que también le falta, que lo tenés ahí, y que también vive normalmente y recuperado, ¿no es cierto? Sí, sí, es totalmente normal. Normal, es más, creo que corre más que los que tienen cuatro patas. Muy bien. Es la joda que hago siempre. ¿Para qué cuatro? Si con tres me sobra, la rompo. Bueno, ¿oso qué edad tiene? Y oso tendrá cinco años, más o menos. Más o menos. Bien. Un perro relativamente joven. Joven, joven, le queda toda la vida por delante. Y lo podés adoptar y puede ser tuyo. 11, 2, 3, 5, 9, 15, 12. Y vamos al tercero, que es Gali. Es nena, ¿no, Gali? Sí, es nena. ¿Gali es ciega? Sí, es ciguita. ¡Oh, meta! Mirá lo que es. Contá un poquito la historia, por favor, en un minuto. Sí, ella fue rescatada de la calle también. Aparentemente fue chocada. Mi hija la trajo. Y hace tres semanas más que está con nosotros. Es muy buena, muy amorosa. Qué linda, Gali. El labrador. Sí, sí, se parece una labradora así. Bueno, la labradora es ciguita. Bueno, hay algunos recauditos más, pero el mayor recaudo es que tenés que tener mucho amor, porque esa perra, por más que ella no vea, lo importante es cómo siente, cómo juega, cómo siente tu abrazo, tu cariño, tu voz. Y puede ser una perra maravillosa que te acompañe. Bartolo Oso y Gali en adopción. También queremos hacer una mención especial, rápido, porque no voy a tener más tiempo, para Oli, que es un perrito que ustedes rescataron, que lo habían cagado a machetazos, que el supuesto agresor es de la zona. Mirá lo que hicieron estos hijos de puta, este hijo de puta. Si la gente lo ve, por favor, que se anime a denunciar. Los testigos, los que estaban ahí, los que vieron que le pegaba, o los que se enteraron quién era, quién era esta basura que debería estar preso, porque esto es un maltrato animal alevoso, alevoso. Para poder cuidarlo, curarlo, quererlo, y denunciar a esta basura que lo atacó a machetazos. Esta es la historia de Oli, que ustedes rescataron, así que la felicito por tenerlo ahí a él, y porque ya está en adopción, y porque en realidad también, creo que tiene gente, creo que tiene familia, pero de muy bajos recursos, no se puede hacer cargo de denunciar a nadie ni nada, pero por favor, denuncien que es gratis, para que estas basuras no hagan más esto. Espérenme un cachito. Flor, y Romina, y Betty, gracias a las tres, quedamos conectados, quedamos conectados con el número 23 59 15 12, para adoptar a Bartolo, Oso y Gali, cualquier cosa, chequean pocas pulgas, guión bajo C9. Chicas, gracias, les mando un beso enorme, muy amables. Gracias, gracias, otro día las espero en el piso. Nos vamos, buen fin.